El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una Comisión Nacional de la Lucha contra el Contrabando, encabezada por el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Afirmó que trabajarán por devolverle la estabilidad económica al país. Además, entre un 30 y 40% de los productos del mercado nacional se desvían a Colombia, así lo aseguró. Yo voy a proceder a firmar el decreto presidencial para crear esta Comisión Nacional contra el Contrabando. Esta comisión que va a tener la conducción sistémica del combate a todas las mafias, en todas las instancias, y debe construir una política estructural para vacunar el país contra la práctica de esta burguesía rentística, parasitaria, especuladora, del contrabando de extracción y del daño que hacen con un plan sistemático contra la economía nacional. Así que aquí firmo, compañeros ministros, el decreto para que salga mañana mismo designando esta Comisión Nacional. Durante el programa Contacto con Maduro, el mandatario nacional destacó la importancia de la ley de precios justos en la lucha que adelanta el gobierno contra la especulación. Para esta tarea anunció la designación del diputado Andrés Eloy Méndez como superintendente nacional de precios justos. Se reunió el buro política, la reunión, se tomaron grandes decisiones, y una de las decisiones fue recomendarme directamente que esa Comisión Nacional de ese gran poder, que son las UBCH, designar al compañero Andrés Eloy Méndez, diputado de la República, como superintendente nacional de precios justos, lo cual voy a hacer de manera inmediata. El jefe de Estado también aprobó 596 millones de bolívares para las 20.000 nuevas pensiones de la gran misión Amor Mayor para garantizar la seguridad social de los adultos mayores.